Para complacer a mi comparito, esta noche Juanito Online, los temas sabrosos que tenemos listado, esta noche para Juanito Online Así que dijeron mis amigos, por eso suscribimos y no decimos adiós, si en la próxima de las series, vamos a hablar sabroso, dice Con eso nos despedimos y no decimos adiós en la próxima de las series, para saludar Juanito Online, la cámara sabrosa, vamos a bailar sabroso, dice Grupazo de los tempos, esta noche, Víctor TV, las cámaras oficiales, dice Con eso nos vemos, no decimos adiós, si en la próxima de las series, sonido candela, dice Dice, cero por cero, cero, la C es grande, la amo, la quiero, con todo mi corazón, dice mi chavaco Esa es mascota, puro Brooklyn Mario, malita, avenida M, en grande, hoy y siempre Con Mr. Chucky, la sombra de UNC, Santa María, coronando Siempre que suene, ritmo, suave, cosa, sabroso Todos mis chavacos, hay nomás que sabor, Juanito Online, grábale Porque esta noche, hacemos de insiores, grábale Ahí nomás como inicia, grupazo de los jefos Peblita de la bella Dice, verde, blanco y rojo Los coletes y mambrineras, son mis chavacos Fantasio de la bella mayor, venga para mi chavaco Yeah, 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 yeah Esa Lupe, Amari, Emily, Yoshi, Stephanie, Ana Jessica, Desmadrosa, Sonido Queens, mi chavaco Lossi Ozzy, 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 Ozzy Hoy corazón para niños seis, y turno de michibacos Estrellosas del éxito, papá Dicen, David nos cuida Sonos de Sosguilla Esperemos, son lideros Hasta que Dios la permita Sonos de, letla, cien por ciento Son lideros Ahí está, besador de michibacos Jesús Moreno, el mudo, el hoy, la pelo Félix, el Curi Ese chicle Ese Johnny El gordo Y todos los que guardaron hoy Cien por ciento Sanos de Texas Cien por ciento Suelen las sombras y te muchas gracias Hay nomás que el sabor Sonido la sombra Todos mis chavacos Burras de Estrellón Burras de Estrellón Burras de Estrellón El chavacos que venga el sabor Dicen Abran pistas Abran ganchas Y ahora todos mis chavacos Niños sin amor Y que tranza Si no te empague Todos mis chavacos Soy Juanito online Coma Chambamanía, papá La chamba manía Dices Somos los llivos seis Mano mi saludo Con la voz de hombre Pensé que ya la tenía Pertene a Dios Dices Mano mi discusión Manipos de la cumbia Y quieto El beat es de rocas Rocas, 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 rocas Cherokee Y todos los que votaron hoy Todos mis chabacos Manipos de la cumbia El famoso Pite Dices Dándole gracias Bernardo Moreno Solín de Caimera Esta noche Una cartelera El super rojo Sonido Kumbala Mr. Choke Sonido Scorpio Canela Salido Tuis Y la sombra Ay no más que sabor Vamos a bailar Grupaso los dedos Pablita la bella Che con Tenseime Pura pero Pura pero Pura pero Pura Pura VIP Pura VIP Pura VIP Con eso finalizamos Vengan para las pasitas La Rosy Esa Rosa Hoy con la sombra Dice muchas gracias Un número 5 Y nos pasamos a retirar Es Aguacate Mi security Oficial Que dice Los temas sabrosos Sonido en el mayor Juanito Rai Firmale Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito más allá Dice Cambores Hay no más que sabor Pura se estrelló Pura se estrelló Dice Dice El Boqui Marnio Juanito Lai Dímale Que con esta Hacemos historia Se va Hasta Pueblita la bella Para sonar Con barra Mister Chucky Che con Tenseime Hola VIP Pura pero Pura pero Pura pero Pura pero Pura Pura VIP Esos fantásticos Estrellotos Todos mis chamacos De regreso Brooklyn Mario Hay no más que sabor Esta noche Los temas sabrosos Esta noche Esta noche para salvar Sonido de Caña Verán Gozo de espectáculo 2021 Fernando Moreno Fernando Moreno Hay no más que eso Ariel Anández Sonido Máser Que venga el original Dice Ritmo suave Gozo sabroso Con esa nos vamos Grupazo los tempos Juanito Live Juanito Live Juanito Live Todo un éxito El lente Que graba Cachondo Y seis Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito más allá Bolivar 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 Desde la urbe De hierro New York Juanito Live La chamba manía Los temas sabrosos Gracias Juanito Live Grupazo los tempos Pueblita la bella Dice Un abrazo Juanito Juanito Y nos pasamos a retirar Ese huacate Mis secretes Oficial Desde Club de Luxos Azaí 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 Azaí